El Concilio 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 El concilio, te estoy quicando pa' que tú le creas Que Dios en la tormenta puede darte calma Vamos pa' la calle y damos lo que sea por tu alma Chelojón el número uno, eso era lo que yo creía Porque escuchando a la gente caí en idolatría Porque había un vacío en mí que el rap nunca llenaría Y entonces me di cuenta que sin Dios nada tenía Si yo busqué brillar, decime la tarima Mejor busca Jesús el que brille entre tus rimas El simple hecho de brillar a mí me dio clima Y mi lágrima se convirtió en rimas, remas Sé que este ritmo te fascina El concilio está sonando en cada esquina Gloria y honra para el rey, lo mérito, crédito A nosotros que nos vaya bien y deseando el éxito Chelojón con tu nuevo dilema Que si tengo a Dios, no tengo problema Parón no huya, no corra, no tema Que el que tiene a Dios se acuerda el fuego y no se quema Nosotros nacimos pa' hablar de Jesús Él está vivo, ya no está en la cruz Está buscando gente como tú El que salva tu alma de la muerte El poder va a cambiar delincuentes Vas a ver un día frente a frente El que queremos es que se encienda la luz de Cristo en ti Que tú le entregues tu vida No hay excusa, no hay ningún cuento Pues se te nota que estás hambriento y Jesús es el pan Se te nota que estás sediento y Jesús es el agua Se te nota que estás en la tiniebla, pues ¿sabes qué? Venimos para darte luz Y más o el presidente presenta ¡El concilio! Amén 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 Gracias.